y cuál consideras Mario que es la principal fortaleza y el peligro del equipo de Ecuador que no será nada fácil para el equipo mexicano. Primero tiene velocidad y potencia, tiene estructuralmente tiene buenos defensas centrales, tiene el mejor volante defensivo o de los mejores del mundo, como Caicedo, arriba ya no tiene a su mejor jugador, pero lo más importante, la velocidad y la potencia, ahora te digo algo, en verdad, lo veo un equipo muy fuerte, pero no para tanto, no es cosa del otro mundo, así como perdón, así como Venezuela es un buen equipo y nos ganó bien, pero estaba para cualquiera, según yo, este partido está para cualquiera, no, no hay, para mí no hay superioridad, si te digo, si el Jimmy es más congruente, no tengo duda que podemos ganar. Puedes sacar el partido, y de lo contrario Héctor, ¿qué pasaría si el equipo mexicano queda eliminado pasado mañana? ¿Qué crees que pasaría? No, pasaría una una pues una sacudida muy fuerte al fútbol mexicano, yo creo que habría tres puestos en peligro, el de Jimmy Lozano, por supuesto, y todo su cuerpo técnico, el de Duilio Davino, como director de selecciones nacionales, y también yo diría que hasta el de Barsis niega, porque Barsis niega y Duilio Davino son los que han estado hablando de este proyecto al 26 y que no importan los resultados ahorita, no, sí importan, siempre importan los resultados Beto. También hay otro dato importantísimo que es lo que a ellos les importa, el negocio, y la gallina de los huevos de oro siempre fue a México en todas las competiciones, porque es el que jalaba más gente a llevar a los estadios, hoy Messi es la gallina de los huevos de oro, porque Argentina ha metido 151 mil personas, poco más, a los dos partidos, y México ha metido 25 mil menos. Sí, y dices bien, Messi, no el equipo de Argentina. No, Messi, Messi, el fenómeno Messi. Sí. Entonces, ya no es México ni siquiera la gallina de los huevos de oro en entradas, que antes lo era, invariablemente. Sí. Viniera quien viniera, México era el gran protagonista, ¿no? Hoy ya no, para los organizadores no, y si se queda fuera México y se queda fuera Estados Unidos, se pierden los dos locales. Entonces, vamos a ver cómo están las entradas hacia el futuro, ¿no? Sí, claro. Porque los dos locales siempre acaparan la mayor parte de gente. La mayor entrada de la Copa de Oro hasta ahorita fue 81 mil en el MetLife de Argentina, el partido pasado de Argentina, y la menor, un partido de Jamaica, Beto. Sí, correcto. De Canadá, perdón, de Canadá. Sí, de Canadá. Perdón. Vas, Mario. Con esto me estás diciendo que en un posible Argentina-México es asegurado el lleno. Seguro. Seguro por los dos lados. Y si por ahí es otro equipo contra Argentina, también se llena. Porque Argentina. Argentina está llenando. Es decir, no afectaría tanto si es México o si es otro equipo. Sí. No. No afectaría. Claro. Oye, Mario, ¿qué tanto más abastecido estuvo Jiménez en el partido anterior? Hay un pelotazo largo de Chávez, que es un gran servicio, una recepción dirigida formidable de Jiménez, pero después un tiro machucado que no se va al fondo de la portería en la máxima oportunidad del equipo mexicano. Pero ¿sientes que ya tuvo un poco más de participación o de balones a modo en el partido frente al equipo de Venezuela? Beto, es una gran pregunta y es un gran tema para toda la gente que nos escucha. Ahorita, Santiago Jiménez debe de estar, en verdad, mentalmente disperso. Sí, pero no sabe qué pasa, no sabe por qué lo sacan. Yo lo conozco a la perfección. Todos los balones que recibe ahora son de espaldas. Sí. Tiene que bajar a medio campo a recibirlos. Ningún pase en el área, ningún centro, ninguna asistencia, y debe decir, bueno, pues si ya hablaron conmigo y me dijeron que tenga paciencia, pues yo la tengo, simplemente. ¿Por qué me sacan? ¿Por qué me sacan? ¿Por qué me sacan primero? Segundo, ¿cuántos balones le han puesto de gol? Ninguno. Ninguno. Porque el que le puso Chávez, se lo puso pero no fue de gol. Él la tuvo que bajar, él se tuvo que quitarle un movimiento de la pelota y él la falló. Él creó la posición de gol. Es correcto. Con la recepción dirigida. Pero por ejemplo. Le mandó al centro y él generó la posición de gol. Sí, y lo hizo muy bien. Lástima que faltó la resolución. Futbolísticamente lo veo fantástico, él está en verdad incierto, no sabe qué pasa, porque como entrenador, como grupo, en verdad, no ha sido abastecido, no tiene balones, no le dan posibilidades y al final se equivoca él. Entonces, ni siquiera la oportunidad de equivocarse le han dado para sacarlo. Por eso él debe de estar preocupadísimo porque no sabe qué pasa. De acuerdo. Yo creo que en este sentido hay, Héctor, un grave problema de talento y de generación de fútbol en este equipo mexicano. Yo sí creo que a nivel de cancha, que lo define mucho mejor Mario que nosotros, Beto, porque él es el experto realmente de esto, pero nosotros que sí, sí nos gusta a ti y a mí percibir cómo está el entorno, ¿no? Yo que conozco al fútbol mexicano mucho más que mi perro, yo te puedo decir, Beto, que aunque hay una sacudida momentánea, no cambian las cosas de fondo. Sí, de acuerdo. Porque el miércoles próximo se juntan otra vez los dueños. ¿Sabes cuáles son los cinco temas a tratar? Todos económicos. No tiene nada de deportivo, no hay ningún análisis deportivo. Sí. Entonces, así planean los directivos. Y la Federación desestimó la Copa América desde antes de que empezara la Copa América. Entonces, claro, vamos a ver cómo termina el asunto.